Cuando miramos el final del año y el comienzo del año, da la impresión de que la diferencia es total. El final trae nostalgias y trae balances. El comienzo del año trae promesas y trae esperanzas. Eso es lo que suele vivir mucha gente cuando se habla de los meses de diciembre y de enero. ¿Qué distinto es el panorama cuando miramos el año litúrgico? Es verdad que el año litúrgico es como una vuelta en torno a Cristo, de la misma manera que la tierra da vueltas en torno al sol. Pero hay una gran diferencia en el año litúrgico y es que nosotros terminamos el año anunciando y deseando el retorno de Cristo. Y nosotros empezamos el nuevo año litúrgico anunciando y deseando el retorno de Cristo. Y en esto entonces sí que hay una gran diferencia entre el año litúrgico y el año civil. Fíjate cómo las lecturas de las últimas semanas del tiempo ordinario nos iban llevando a la figura imponente, majestuosa, gloriosa de Cristo. Y por eso tuvimos el domingo pasado la celebración de Cristo, Rey del Universo. Pero después de esa festividad, las lecturas que siguen son todavía proclamación de esa gloria. Y como esa gloria, como ese reinado, no ha sucedido todavía. Entonces nosotros terminamos el año litúrgico anhelando a Cristo. ¿Y qué es anhelar a Cristo? Querer que Él llegue. Y si queremos que llegue, eso se llama Adviento. Es una maravilla, es un diseño muy hermoso el que tiene la liturgia en nuestra Iglesia Católica, si lo piensas bien. Porque el final se vuelve comienzo. El final es la proclamación y la promesa de ese Dios que reinando sobre todos finalmente hace justicia. Y lleva a plenitud la obra del Evangelio. Pero ese mismo reinado de Cristo, el anuncio del reinado de Cristo, se convierte automáticamente en un Adviento. Porque como no vemos que eso sucede, entonces nos abrimos al nuevo año. A ese año que está a punto de empezar, nos abrimos desde la esperanza. Ese es, esa es la espiritualidad de estos días. Y esa maravillosa continuidad, yo creo que mucha gente no la alcanza a percibir. Dichosos nosotros si descubrimos que al anunciar que Cristo reina, estamos también anhelando que su reino se complete, que su reino alcance plenitud. Y por eso, el anuncio del reinado de Cristo, se convierte también en el Adviento. Adviento que anhela que Él regrese. Mañana empezamos un nuevo año. Pero no empezamos, por así decirlo, una nueva canción desde cero. Una nueva historia desde cero. El nuevo comienzo, el año litúrgico nuevo que empieza mañana, empieza exactamente en la misma nota, en la misma clave, en la misma tesitura en que venimos. Proclamar que Jesús es el Rey y proclamar que nos hace falta, mucha, mucha falta. Venga a nosotros tu reino, Señor. Gracias. 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 Gracias.